Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Como Abraham, que a su hijo entregó, como Moisés, a Israel lo liberó, como David, al gigante derribó. Como Noel, cuando nadie le escuchó y él se quiere, a los huesos él habló y con ojo mi señor, cuando todo lo perdió. Y dame fe, dame fe y que pueda entender que tú estás a mi lado. Y aunque lo pueda ver, sé que lo vas a hacer, tú tienes el poder y nunca me has fallado. Y aunque demore, demore un poco más, escucha bien y mi mirada y tu mirada pronto llegará. Más fuerte y si no lo veo, si no lo veo, tu amor me bastará. Más fuerte y si no lo veo, si no lo veo, si no lo veo, si no lo veo, si no lo veo. Oh, 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 oh que a Israel lo liberó, como David, que el gigante derribó. Como Noé, como Noé, yo quiero ser, cuando nadie le escuchó, y Ezequiel, y a los huesos que me habló, y como fue también Señor, cuando todo lo perdió, y todo lo perdió. Y dame fe, y dame fe, y que pueda entender, que tú estás al mirar, aunque no pueda ver, sé que tienes poder, sé que tienes poder, y nunca me has perdido, y aunque demore la iglesia de la vida, te demore un poco más, no te desesperes, que tu milagro pronto llegará, y si no lo veo, su amor nos bastará. ¡Láme fe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!